¡Suscríbete al canal! ¡Ey señorita! Mi alma no me olvida ¿Cómo puedes ser tan linda? Te quiero más y más ¡Ey señorita! Mi morena querida Esta noche con el amor vamos a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Ey señorita! Mi alma no me olvida ¿Cómo puedes ser tan linda? Te quiero más y más ¡Ey señorita! Mi morena querida Esta noche con el amor vamos a jugar ¡Ey señorita! Mi morena querida ¡Suscríbete al canal! ¡Ey señorita! Mi alma no me olvida ¿Cómo puedes ser tan linda? Te quiero más y más ¡Ey señorita! Mi morena querida Esta noche con el amor vamos a jugar ¡Ey señorita! Mi morena querida ¡Ey señorita! Mi morena querida Esta noche con el amor vamos a jugar ¡Ey señorita! Mi morena querida 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 ¡Ey señorita! Mi morena querida